saludos qué tal mi gente bien en youtube tu canal suscríbete dale like lamentable sigue la pandemia eterna en nuestro país de violencia contra las mujeres y ahora nos llega el caso más reciente sucedió anoche en el sector ponce adentro en los americanos de santo domingo norte según la información que nos llega a través del comunicador daniel meran un hombre le disparó varias veces a su esposa la mujer fue identificada como belkis tiburcio y al momento de recibir la noticia se encontraba con vida no sabemos su estado en estos momentos puede así que lo mantendremos informado con un cien más detalle esperemos que esa señora de base de esta situación que le causó ese buen pendejo azaroso con su madre desgraciado malnacido rata de alcantarilla coño porque si usted no puede estar con una gente que se deja ya no la tiene que matar no tiene que usted matarse no tiene que causar una desgracia coja la vaina de la manera más sencilla posible porque somos seres humanos que pensamos eso es lo que nos diferencia de los animales un animal viene fue arriba lo muerde al otro lo de su farra nosotros no nosotros pensamos por eso es que la humanidad sigue porque no nos matamos uno con otro por nada por lo primero que pase coñazo